en la ciudad de Toluca, donde se pretende establecer. El diputado José Alberto Portolet, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Particologista, el día de ayer se la tribuna, y de manera muy grata, por unanimidad, aquellos que también votaron a favor de los seres sintientes, también votan por unanimidad a que se cancele esta corrida. Algún funcionario público, de manera municipal, decía que era como meterse un balazo en el pie, por supuesto que era como meterse un balazo en el pie, porque la Administración de Aguas Municipales del 2019, establecida en este ayuntamiento, que hoy da una aprobación, establece de manera directa, en el capítulo tercero de las contribuciones en materia de protección del medio ambiente y a la biodiversidad, y de la sustentabilidad del agua, sección primera de la protección al medio ambiente, es su artículo 67, fracción tercera. Y dentro de este texto establece que esto promueve fomentar y difundir la cultura ambiental en el municipio, coordinándose con las autoridades educativas, autoridades auxiliares, consejos de participación ciudadana, organizaciones sociales y sectores representativos de la comunidad, así como impulsar y dirigir la cultura del respeto, protección de los animales. Si hablamos de protección de los animales, tenemos que darle un cumplimiento, un marco jurídico que ellos mismos, en su pluralidad política y en la interpretación del camino, aprobaron.